Música Continuamos en TV Municipios La administración en Calarcaquindigo trabaja en el plan de acción en salud para prestarle mejores servicios a la comunidad calarqueña La secretaria de servicios sociales y salud Gloria Viviana Valencia Echeverry como delegada de la alcaldía de Calarca presidió el primer comité de participación comunitaria COPACO del año 2018 en el cual se realizó la aprobación del plan de acción para la actual vigencia Dentro de este plan de acción tenemos algunas actividades estipuladas teniendo en cuenta que la periodicidad de este comité es trimestral en este plan de acción tenemos plasmado rendir informes sobre la ejecución del recurso en salud sobre la prestación de los servicios de salud y también sobre los recursos del plan de intervenciones colectivas y la población pobre no afiliada Igualmente se realizó la programación del seguimiento a la ejecución de los recursos y a la prestación de servicios de salud dirigidos a la población pobre no afiliada 畫 образ a la población de la región la comprehend Gracias.